Tú eres la causa de mi existir, vida mía Tú eres consuelo de mi enfermo corazón Yo te quiero como a nadie había querido Yo te amo, yo te adoro con pasión Yo te amo, yo te adoro con pasión Bien lo sabes que eres tú mi preferida Que mi vida toda te la entrego a ti Sin tu amor para qué quiero ya la vida Si mi vida solo la vivo por ti Si mi vida solo la vivo por ti Tú me diste de ternura y alegría Regresó la vida entera para mí Tus caricias alejaron las penas Seguirás siendo razón de mi existir Seguirás siendo razón de mi existir Bien lo sabes que eres tú mi preferida Que mi vida toda te la entrego a ti Sin tu amor para qué quiero ya la vida Si mi vida solo la vivo por ti 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 Si mi vida solo la vivo por ti